El Partido Socialista de Villafranca suspendió el acto programado el pasado sábado en el Mercadillo en señal de condolencia por la muerte del exvicepresidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. En su lugar guardaron a las puertas de la Casa del Pueblo un minuto de silencio en su memoria. Todos coincidieron en que el exvicepresidente del Gobierno fue un gran maestro, un líder histórico del partido a quien echará mucho de menos. Gracias por ver el video.